Dice el Salmo de hoy, 78, en este lunes 6 de marzo No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres Que tu amor venga pronto a socorrernos porque estamos totalmente abatidos Para que sepan quién eres, socórrenos Dios y Salvador nuestro Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo Y con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño Te damos gracias siempre y de generación en generación te alabaremos No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados Esta expresión del salmista es alguien que con honestidad sabe que le ha fallado a Dios Y se pone a meditar, si él me castigara, me golpeara según como yo me he comportado De verdad que no alcanzarían los golpes, los castigos porque le he fallado mucho a Dios Por eso no nos trates como realmente mereceríamos Pero eso es según nuestra lógica Como yo hice, Dios me tiene que castigar Hice mucho mal, Dios me tiene que castigar mucho Esa es nuestra lógica Y por eso decimos no nos castigues como merecen nuestras culpas Pero es reconocer que hemos pecado Pero segundo es reconocer que Dios es siempre misericordioso Y puedo escuchar mi súplica Puedo clamarle porque yo sé que me escucha Jamás es indiferente ni lejano Siempre nos oye y acompaña Televisión Arquidiocesana Por una iglesia en comunión